Para el municipio de Tuluá se han destinado tres acciones puntuales en el municipio. La primera es el fortalecimiento de las capacidades de policía, tanto investigativas y de inteligencia. Dos, una bolsa de recompensa de hasta 5 millones de pesos por alteraciones al orden público y por información que conduzca a la prevención de alteraciones del orden público en el municipio de Tuluá, atendiendo las afectaciones de los últimos días. Y tres, un componente relacionado con el tema de prevención en todo lo que corresponde a las capacidades de fuerza pública en la prevención y con Fiscalía General de la Nación se están haciendo todos los actos urgentes para identificar a los actores materiales de estos hechos y también para buscar la individualización de los actores. Eso es materia de investigación y precisamente estas capacidades de fuerza pública no solo están enfocadas en el tema de la esperanza, sino a las diferentes alteraciones de orden público que ha tenido el municipio de Tuluá. ¿Pero tendría relación...? Precisamente junto con Fiscalía y las capacidades de inteligencia de la Policía Nacional es lo que estamos identificando adicional porque son materia de investigación estos hechos. Si bien es cierto, coinciden en el tema de la misma empresa, pero digamos hasta el momento no tenemos información que conduzca a indicar que tienen una relación directa. Los transportes que se presentan son intermunicipales, precisamente estas medidas lo que buscan es garantizar la tranquilidad de todos los tulueños y este plan de intervención específico de intervención para el municipio de Tuluá lo que busca es garantizar la tranquilidad de todos los tulueños enfocándonos no solo en el tema de transporte, sino en el tema comercial, en el tema empresarial, para garantizar la tranquilidad de todos los tulueños. Es importante resaltar también la bolsa de recompensa que para este caso específico es de 5 millones de pesos, pero recordar, vamos a hacer una actualización del cartel de los más buscados específicamente para el municipio de Tuluá que está enfocado a identificar los actores criminales y judicializarlos ante la autoridad competente.